Hola, yo soy Linda Castañeda, soy profesora de la Universidad de Murcia y voy a participar en un webinar de la asignatura Enseñar y Aprender en la Sociedad Digital para hablar con vosotros y para trabajar el marco ACAD, el ACAD Framework, el Activity Centered Analysis and Design Framework. Se trata de un marco de entendimiento y de análisis, como su propio nombre indica, en el que en lugar de pretender diseñar el aprendizaje, tomamos conciencia de que el aprendizaje es una actividad que emerge y solo emerge cuando actúan los estudiantes pero que es una actividad emergente situada, con lo cual la labor del diseño de enseñanza tiene que ser la de situar ese proceso, situarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista epistémico y desde el punto de vista material. Se trata de una visión sobre cómo se planifica la enseñanza que pretende abundar en ese concepto de Network Learning, del aprendizaje conectado, que yo creo que es sin duda una de las visiones fundamentales para entender el aprendizaje a día de hoy. Un aprendizaje conectado con las condiciones actuales de nuestro mundo. Realmente espero que os sea de mucho interés y que aprendamos un montón en esta experiencia cuando nos encontremos. Muchas gracias.